En el video de hoy les quiero mostrar lo fácil que es reemplazar los zócalos de nuestras paredes. Desprendemos el zócalo antiguo y con una espátula vamos a alisar muy bien la pared para que pueda apoyar el nuevo zócalo que tenemos. Vamos a colocar zócalos EPS de Moldumet que son 100% sustentables, súper fáciles de instalar y resistentes al agua. Cortamos cada pieza a un ángulo de 45 grados, en este caso yo lo estoy haciendo con una ingletadora manual. Utilizamos adhesivo de montaje y lo colocamos en forma de zig zag. Vamos a ir presionando sobre la pared haciendo que la unión nos quede perfectamente alineada con el que hayamos puesto anteriormente. Mi manera de medir es cortar uno de los extremos a 45 grados, medir el final y de ahí calcular el ángulo hacia afuera. Ya pegados todos los zócalos en el ambiente vamos a darle el toque final con sellador y espátula. Esto es para que no se note ninguna unión entre zócalos y entre la pared. Un dato no menor es que podemos pintar nuestros zócalos. Este tipo de material recibe perfectamente cualquier pintura al agua para que podamos jugar o combinarla con los colores que ya tengamos en nuestras paredes. Y así es como queda nuestro espacio completamente renovado en cuestión de minutos y con zócalos nuevos. Si lo hacen, me cuentan. ¡Nos vemos!